¿Cómo se desembarcamos en la base Carlini? ¿Cómo se desembarcamos en la base Carlini? Y venir a Carlini, que lo teníamos previsto para mañana, así que entramos hoy a Carlini. Al hacer esta visita ya podemos anticipar nuestro regreso y asegurarnos la ventana meteorológica de cuatro días que necesitamos para cruzar el Drake. Así que con todos los objetivos cumplidos, hemos visitado las bases antárticas argentinas, hemos flameado nuestra bandera argentina, nuestra bandera de Malvinas, con la Virgen de Luján a bordo. Acabamos de mandar fotos desde Carlini. Así que bueno, vamos muy contentos con todos los objetivos cumplidos rumbo a Ushuaia. Si Dios quiere estaríamos llegando el día viernes.